El Colegio Electoral Especial, ubicado en el Hospital Gelacio Calaña de Niquero, único de su tipo en el municipio, acogió el voto del personal médico, pacientes y acompañantes sobre el referendo del Código de las Familias. Aportando a esta tarea tan importante e inédita en nuestro país, que es el Código de la Familia Cubana, estamos aquí, como decíamos, en el Hospital Gelacio Calaña. Está estimado que voten alrededor de 45 personas que están hospitalizadas. Y 46 trabajadores que están prestando servicio, que entraron en el horario de la mañana. En la institución médica, los miembros de la mesa electoral facilitaron el acceso al voto a pacientes imposibilitados de desplazamiento. Este colegio tiene una peculiaridad, que hay personas que no pueden desplazarse, hasta el área de votación. Nosotros, acompañados con el pionero y la supervisora, que en este caso es un estudiante de la FEM, vamos hasta la sala, realizamos allí, recogemos todos los datos, llevamos las boletas y con toda la discreción que el paciente mismo estima, realiza el voto, sellamos en un sobre y ahí depositamos entonces en la urna, con testigos de las dos compañeras que están supervisando y la compañerita de la pionera. Los jóvenes también estamos aquí en representación para que vean que nosotros también formamos parte, que tenemos derecho al voto y estamos apoyando este muy importante proceso. Cerca de un centenar de trabajadores y pacientes del Hospital Gelacio Calaña de Niquero ejercieron su derecho al voto por el nuevo Código de las Familias. Pedro Fonseca, para el Sistema Informativo de la Televisión. Gracias por ver el video.